Andrea Legarreta y Andrea Escalona dan positivo. En la transmisión de este lunes del programa Hoy, Galilea Montijo reveló que Andrea Legarreta y Andrea Escalona se encontraban ausentes debido a que dieron positivo a la enfermedad que aqueja al mundo, explicando que se encuentran aisladas y bien sin presentar grandes síntomas. Se destacaba que el día de hoy los conductores del matutino estarían presentes en su totalidad, integrándose Ara de la Torre y Raúl Araiza, después de haber dado positivo. Hasta el momento ni Andrea Legarreta ni Andrea Escalona se han pronunciado sobre su enfermedad, aunque se anunció en el programa que se podrían comunicar con sus compañeros a través de videollamada.